Y hasta ahorita el rumor más fuerte que hay, lejos de su precio, que va a ser entre mil y mil quinientos dólares, dependiendo de las capacidades y del tamaño, es que va a tener una antena de comunicación satelital. Amarillo Juan, muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 7 de septiembre de 2022. ¿Qué crees que va a pasar en unas horas? No sé, a ver, ¿el huracán va a pegar en Baja California? Bueno, eso es muy probable, pero lo que sí es casi, casi 100% seguro, porque todo puede pasar. No, lo que es seguro es que a las 10 de la mañana, hora de California, Apple presentará ya oficialmente sus iPhones 14, iPhone 14. ¿El iPhone 14 se presenta hoy? Los iPhone 14. ¿Los iPhones? ¿Por qué iPhones? Es el iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Son cuatro modelos. Y hasta ahorita el rumor más fuerte que hay, lejos de su precio, que va a ser entre mil y mil quinientos dólares, dependiendo de las capacidades y del tamaño, es que va a tener una antena de comunicación satelital. Ajá. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, se supone que, por ejemplo, los alpinistas, estos súper profesionales que están en el Everest, pues en el Everest no hay cobertura. Ajá. Y en el mar, muy adentro en el mar, no hay cobertura. Entonces, la tecnología satelital es muy buena, porque lo único que necesitas para tener cobertura satelital es tener línea de vista al cielo. Entonces, es muy sencillo. Y algunos equipos de Garmin, así funcionan, bueno, los equipos de Garmin, los satelitales, así funcionan, pero ya hay uno que otro teléfono que ha intentado tener conectividad satelital, principalmente, no como auxiliar. En el caso del iPhone sería como auxiliar. Pero todo esto lo vamos a confirmar el próximo miércoles, porque dentro de dos horas va a estar el evento, y es donde lo van a anunciar o no. Pero, hablando de quién ya lo intentó en la tecnología satelital, fue Iridium. Motorola tuvo un proyecto que se llamó Iridium, que fue un total fracaso. El teléfono funcionaba bien, era un teléfono satelital, pero el costo era altisísimo. Y aparte, o sea, te digo, es para un mercado muy reducido. Pues, a lo mejor la gente que trabaja en National Geographic o en Discovery Channel, que están en las zonas más recónditas del mundo, les puede servir. A la mayoría de las personas no les sirve para nada, a menos de que tengas una emergencia. Y, ¿dónde pueden ver? Aprovechando que no hay clases, o que sí hay clases virtuales. Ya no sé si las clases sí hubo o no hubo presenciales. Están llamando a clases virtuales, pero todavía no han confirmado. ¡Hombre! Van a decir, no tengo internet. Bueno, ok. Si quieren ver el evento de Apple en vivo, así ser de los primeros en poder observar y conocer el iPhone 14, sus breves y características, es muy sencillo. En YouTube buscan el canal oficial de Apple, que es youtube.com diagonal Apple. O si se les complica, me mandan un WhatsApp y yo les mando el link. Y ahí lo pueden ver con mucho gusto. Mi WhatsApp es 6677967719. Me pueden mandar un WhatsApp. Y yo con mucho gusto les mando el link para que lo puedan ver en directo. Ya hay, o sea, hay una pretransmisión ahorita. Dice que comenzará en tres horas. Es decir, para la gente de Sinaloa, esto empieza a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, hora de Culiacán. ¿Cómo la ves? Oye, a ver. Entonces, solamente lo nuevo va a ser este tema satelital. Lo probablemente. Lo probablemente nuevo. Sí, o sea, es el rumor que más hay. Tú no le ves cosas nuevas a este iPhone. ¿Qué? ¿14? iPhone 14. Pues si tiene la parte esta de conectividad satelital, va a estar padre. Pero a mí en lo particular, y estoy seguro que a muchas de las personas que nos están escuchando, pues es muy raro que estés en algún lugar donde no hay cobertura. Seguramente también va a funcionar en aviones, que eso estaría padre. Pero ya cada vez son más los aviones que ofrecen servicio de Wi-Fi en México, ¿no? Pero en Estados Unidos ya la mayoría de los aviones traen servicio de Wi-Fi. Entonces, no sé para qué pudiera servir, pero está padre traer una antena satelital en tu teléfono. ¿Quién sabe? ¿Cuánto va a costar el iPhone 14? Entre mil y mil quinientos dólares. En Estados Unidos. Pero es una locura aquí en México. Pues sí, ponle el tipo de cambio más el IVA más la utilidad que tiene que llevar la operadora. Te sale un muchito más caro. La diferencia siempre han sido como cuatro o cinco mil pesos entre comprar un iPhone aquí y comprarlo en Estados Unidos. ¿Cuánto va a salir más o menos entonces aquí? Pues ponle el de mil dólares, ponle que esté el dólar a veinte, van a ser veintidós, veintitrés mil pesos. Veintitrés mil pesos por el iPhone 14. Sí. ¿Lo comprarías, Juan? No, yo tengo el iPhone SE, no sé qué. No, yo la verdad es que no. Es que hace lo mismo. Para lo que yo lo uso, que es hablar por teléfono. Mandar mensajes. Y uno que otro mensaje, la verdad es que no, yo no me gastaría veintitrés mil pesos. Una vez hice, me compré uno y ya que lo vi, dije chale, ni lo abrí, lo rifé. O sea, es que mi cerebro no me permite. O sea, para mí no tiene sentido. Para mí. Pero eso, cuando presentan este tipo de... Me gusta mucho verlos. Sí, porque es una locura. Los fans, la gente, wow, dicen, extraordinario, tiene una camarita más. Y antes de la pandemia, era como los boletos del Palenque. O sea, la gente se iba a dormir ahí dos, tres días afuera de las tiendas para poderlo comprar y ser el primero. Yo más bien, en la tienda tenemos una especie de cronómetro. De cuando sale el primer, o sea, el iPhone más nuevo, prendemos un cronómetro virtual, a ver en cuánto tiempo nos llegue el primero roto. Ajá. Y ha habido tiempos que te sorprendes. Con el iPhone 5, creo que fueron, no me acuerdo si ocho o diez días, ya estaba el primer iPhone roto. ¿En cuántos días? En ocho o diez días, a partir de que salió. Entonces, lo que pasa es que son modelos que están bien padres y obviamente, pues, les pones una funda y se ven muy feos. Pero si no le pones una funda, pues, se cae y se rompe. Y si se rompe, pues, te cuesta un dinero. Sí. Ahora, va a salir este iPhone 14, muy probablemente, a lo mejor yo buscaría el 12, pero ni el 13 ni el 14, no hay ningún sentido. Recuerden que lo que hace el, la, o sea, lo que hace el teléfono lo hace en base al sistema operativo. Y si tu teléfono tiene el mismo sistema operativo, puede tener el mismo sistema operativo del iPhone 14, no lo necesitas. Pero, pero hay gente que, hay muchas personas para las cuales el teléfono es parte de su, como sus accesorios, o sea, parte de su personalidad. Ajá. Y necesitan. El 14. Lo más actualizado. Sí, 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 este, y está padre, se respete y se aplaude. Lo que sí, está, está bien cura que de repente, pues, no sé, a lo mejor pudieras resolver más problemas en tu vida con veintitantos mil pesos que comprarte un iPhone. Y la gente deja esos problemas por un lado y sigue con el iPhone. Juan, yo prefiero comprar un celular de mil quinientos pesos, nos dicen. Como dicen, no más es para hablar y para mandar mensajes. Pues, sí, o sea, quien lo pueda hacer, pues, qué padre que lo haga, pero sí, no se vayan a endeudar por comprar un teléfono. O sea, porque además, se endeudan a 18 meses y el otro va a salir dentro de 12. O sea, hoy, a partir de las 10 de las 11 de la mañana, empieza una cuenta regresiva de 364 días o menos, para que salga el nuevo. Entonces, si lo vas a comprar a 12 meses, pues, el último día que lo terminaste de pagar ya sale uno más nuevo. Y si lo compraste a 18, pues, todavía sigues debiendo el teléfono anterior. Lo mejor, lo mejor es que busquen teléfonos, el 12, el 11, el 13. Seguramente las compañías telefónicas tienen algunos equipos ahí y los van a, pues, no te los van a regalar, pero sí los van a poner con algún descuento. ¿Por qué? Pues, porque entonces todo mundo quiere el 14. Entonces, busquen el 12. Entonces, seguramente va a haber alguna promoción en las telefónicas de la ciudad. Bueno, Juan, para las personas que compren el iPhone y se les rompa, ¿dónde te encuentran? Ah, pues, estamos en Avenida del Dorado y Doctor Mora. Igual les puedo mandar mi ubicación. Si me mandan un WhatsApp, es el 66-77-96-77-19. No nada más nos pueden buscar para cosas trágicas como esas. Entonces, los 11 de mayo ya lo tenemos súper medido, como que es el regalo estrella del Día de las Madres. Los 11 de mayo, entre el 11 y el 15 de mayo, nos llegan muchas mamás diciendo, oye, me regalaron este teléfono, quiero toda la información de aquí a acá. Me la pasas. Entonces, una migración de datos con muchísimo gusto y no nada más en teléfonos. La verdad es que en computadoras, yo, pues, está medio mal. No, no está mal, porque sí somos, somos los mejores, somos los número uno. Este, somos los únicos que no cobramos por los presupuestos. Es muy raro que pidamos un anticipo a menos de que la pieza sea extremadamente cara o lenta. Y damos garantía por escrito de todos nuestros servicios y productos. Muy bien, pues, muy bien, Juan. Nos escuchamos en un momento más. Muchas gracias. En la gente dice. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y al público que nos hizo favor de escucharnos. Pendientes con el iPhone 14 a las qué, 11? A las 11 de la mañana. Eso quiere decir dentro de dos horas. En dos horas. Ahí vamos a ver si está tan espectacular el iPhone. Gracias. Sale, gracias. Es Juan de Ávila. Vamos a ir a un corte comercial regresando. Tendrá. Gracias. 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 Gracias.